bienvenidos a esta quinta parte de este tutorial y aquí vamos a finalizar ya por fin este tutorial con esta personaquillo con este pantaloncillo ok fíjense que lo que he hecho es muy rápidamente fíjense se nota que fue muy rápidamente algunas costuras por todas las partes algunos de estos remiendos por las costuras y voy a hacer voy a separarlo ahora del modelo porque en este momento es una sola parte todo esto es una sola pieza voy a separar las costuras ahora del modelo para esto voy a utilizar la herramienta split y voy a darle split to similar part voy a darle ok va a ser un proceso allí donde va a sacar las partes similares y la parte general y listo fíjense que ya ha terminado ahora puedo ocultar este pantalón y quedan las costuras por todo lado ahora lo que voy a hacer es borrarlos simplemente ya no lo necesito voy a darle delete ok ahora tengo las costuras en mi pantalón voy a quitar esto y lo que puedo hacer ahora es empezar a acomodarlas voy a subir las subdivisiones del pantalón a las subdivisiones finales y lo que puedo hacer con la brocha de mover es empezar a cuadrar donde irían estas partes así entonces lo que voy a hacer es mover hacia acá con control puedo mover hacia adelante y hacia atrás estas brochas y ese es un trabajo con que hay que tener un poco de paciencia para que todo esto al final valdrá la pena créanme que esto se va a ver muy bien al final cuando todo esto ya esté organizado se vean estas costuras muy bien por toda esta área así organizar lentamente todo esto ok pero en este caso no lo voy a hacer esto lo van a hacer ustedes en su casa cuando vean cuando estén haciendo este tutorial van a acomodar todo para que quede bien yo les enseño simplemente la forma de hacerlo y la forma de separarlo y ya está ustedes siguen el camino solitos 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 yo solo voy a acomodar un par más por aquí para que se vean así ok aquí está terrible pero no importa porque es una muestra ok tengo estas costuras fíjense que bien se ven por este lado ok ahora lo que voy a hacer es darles un material voy a darle a m voy a darle un material de skin shaded también a estas costuras voy a darle a fill object en el estándar voy a darle m aquí fill object y voy a llenarlas de un color amarillento puede ser este color amarillento desgastado así y voy a darles en fill object pero con el rgb y la intensidad al 100% entonces aquí voy a darle fill object y ya están amarillas voy a activar ahora mi pantalón y fíjense que ya tengo mis costuras por todo lado y hace que mi pantalón se vea muy pero muy pero muy bien bueno por último que voy a hacer voy a arreglar un poco por ejemplo estos botones que tengo por allí regados en algún lado del botón del pantalón perdón voy a sacarlos para que se vean por encima de todo este proceso es simplemente con la brocha de mover y control sostenido jalo jalo hacia el frente y luego intento mover un poco así esto es lo único que debo hacer voy a hacerlo con todas para que se pueda ver acá fíjense que aquí ya se ve bastante bien voy a hacer esta de acá y moverla me faltas tú que estás un poco oculta por aquí te voy a poner aquí a un lado así eso ahora por acá tú señorita por favor sal de allí no te escondas no estoy acomodando nada como debería ser recuerden que todo esto es simplemente con el propósito de mostrarles e ilustrarlos de cómo es el proceso pero ya ustedes con mucho más tiempo mucho más calma con algo de música que se yo una serie al lado en la otra pantalla pueden hacerlo como yo que me estoy viendo el chavo en este momento estoy recordando esos capítulos del chavo ok ya tengo todas esas partecitas y listo estoy listo para guardar mi documento voy a guardarlo con control S voy a guardarlo como 07 y voy a guardar una copia de seguridad control S y así listo ok perfecto ok entonces ha llegado el momento de renderizar este pantalón de hacer un buen render de esta de este precioso modelo que nos ha quedado genial fíjense muy bien entonces voy a traer el case shot para ese propósito entonces voy a activar los ojales y los ojales voy a dividirlos voy a subdividir estos ojales con dos no sé por qué no se dividen bueno se dividieron por los botones no los ojales voy a dividirlos en tres y simplemente con el skin shaded voy a ocuparme de ellos añadiendo un color con el object y simplemente los voy a añadir de otro color voy a hacer cualquier otra cosa con estos entonces voy a añadir puede ser un color así fill of object con el rgb perdón fill of object y así voy a tener esto y voy a con la brocha de mover a ocuparme de moverlos solo un poco aunque esto debió tener la misma textura del pantalón me olvidé de ponerla pero bueno yo sé que ustedes no se van a olvidar de ponerla así que no importa esto de verdad que no influye mucho en este caso voy a solo moverlo por acá y es más se ven horribles parecen cositas de caucho yo no sé que les ha pasado se ven un poco desagradables parecen unos chicles pegados allí al borde del pantalón pero bueno voy a dejar todo eso así como está listo voy a mandar al render ahora con kshot entonces lo que voy a hacer voy a ir a la pestaña de render y voy a ir donde dice a ver external render voy a darle kshot ahí está y ahora voy a tener mi pantalón así y voy a darle vpr para mandar esto a kshot vamos a esperar un momento que nuestro kshot cargue ahí ya da señales de que va a cargar kshot ahí está va a llevar todo hasta acá y voilà tenemos nuestro pantalón aquí fíjense que se ve genial este pantalón para disminuir este fondo que de pronto no nos deja ver bien el color entonces lo que vamos a cambiar es el entorno voy a cambiar aquí el fondo por un color más oscuro así y voy a modificar por ejemplo que el entorno sea un entorno distinto que me me proyecte algún tipo de sombra diferente y yo le puedo dar un poco más de brillo así de esta forma a ver vamos a ver un ambiente un poco más iluminado un ambiente nocturno no no creo que sea este un pantalón pero un ambiente nocturno este creo que este es un buen ambiente para este pantalón ok entonces fíjense ahora como se ve de bien esta esta prenda se ve genial creo que tiene muy buen aspecto este pantalón se ve muy realista todas esas arrugas todas esa pintura y eso que se hizo una pintura muy muy rápidamente no se profundizó demasiado pero bueno ahí está tenemos nuestro pantalón ahora solo es cuestión de renderizar no lo voy a hacer muchas cosas a esto voy a simplemente a dejarlo allí voy a darle por aquí en render voy a darle render voy a decirle donde quiero que renderice eso ya lo cambié a la carpeta voy a llamarlo gin 1 voy a cambiar los ajustes para que sea así puede ser una resolución un poco más grande 600 x 8 72 dpi yo creo que está bien incluir el alfa podemos incluir un alfa exportando esto en png incluir alfa y transparencia y voy a darle en render y voy a esperar a ver que termine este render y listo tenemos nuestro pantalón ya finalizado renderizado y hasta aquí hemos llegado con este tutorial muchísimas gracias por haber aguantado todo este tiempo de ver este tutorial muchísimas gracias también porque sé que le van a dar like van a compartir este video van a comentarlo que eso ayudaría mucho mucho para que este canal siga creciendo y sigan llegando más y más y más tutoriales muchas gracias por este tiempo y recuerden compartirlo y dejar sus inquietudes nos vemos en el próximo tutorial muchas gracias a todos y Gracias por ver el video.